El párroco de la iglesia El Calvario, padre Alfonso Guzmán, denunció este día, durante la misa dominical, el hurto de la imagen de la Virgen Niña, que permanecía dentro del templo. El día sábado 8 fueron las festividades dedicadas al nacimiento de la Virgen María, por lo que creen que pudieron haberla sustraído este domingo por la mañana. Hasta el momento, el padre desconoce quién pudo haberse la llevado, pero hizo un llamado a la conciencia y a la feligresía para que la imagen sea devuelta a la parroquia El Calvario. Con imágenes y reportes de Melvin Rivas, este fue un informe de LaPrensaGrafica.com